Me pides que aconseje a dos grupos de personas, entiendo, a los jóvenes y a los empresarios antiguos, ¿no es cierto? O sea, sí, a los nuevos y a los un poco más limitados. Ok, bueno, yo también tuve alguna vez 20 años, 23 años, y es algo que yo no soy doctor, no soy biólogo, no te puedo hablar en función de biología, pero una persona de tu edad, o quizás menos, no te vi, pensé que te habías ido, una persona normalmente de la edad tuya siempre tiende a ser impulsivo. Eso es normal, creo yo, y yo creo que hay excepción. Pero yo creo que ese impulso que tiene la juventud a las personas que tienen 20, 25 años, tienen que saberlos canalizar. Y mi gran consejo es, insisto, o sea, cada persona tiene su plan, tiene sus deseos, cada persona sabe dónde tiene que llegar. Muchos no saben desde el comienzo, pero quieren ser grandes, quieren ser exitosos, quieren ser famosos, quieren ser millonarios, quieren ser ricos. Siempre les he dicho a todos, a los que me han preguntado, a lo largo de mi vida, es que uno nunca sabe qué pasa cuando das el segundo paso. Puedes dar el primer paso, porque tuviste todo planificado, tuviste todo seguro, tienes seguro el negocio, la estructura, las oficinas, la bodega, el capital, tienes el proveedor, tienes el cliente, tienes todo, perfecto. ¿Quién te garantiza que cuando es el segundo paso te va a ir bien? Eso no lo vamos a saber ni tú ni yo, el futuro solo lo sabe Dios, no lo sabe nadie. Entonces, en otras palabras, debemos de tener claro, o sea, deben tener claro esta generación, de que los riesgos se los asume controlándolos en función del plan. Pero nunca vas a saber qué pasa después. Eso solo te lo va, si el negocio funciona es porque ya, porque todo comenzó a engranar de una u otra manera. Pero nunca vas a saber si tu maquinaria engranó, si no vas al segundo paso. El primer paso es el más importante. Ser valiente, arriesgarte, vamos a ver qué pasa. Si, qué sé yo, tenías que conseguir 5.000 dólares de capital para invertir en un negocio, cualquiera que sea, si conseguiste 5.000 dólares de capital, imaginémonos que lo conseguiste, y tu proyección era ganarte en tres meses, sacarles el 5.000, un rendimiento de 5.000 más. Se me ocurre, fuera de gastos. Y ibas a generar una ganancia del 50%, y no lo conseguiste, ¿qué pasa? ¿Por qué? Quizás porque algo faltó. Quizás el producto, tu proveedor no fue serio, quizás tu cliente no fue serio, quizás la normativa cambió después que dijiste el primer paso. O sea, hay tantas cosas que pueden cambiar, ¿no es cierto? Pero siempre les voy a decir a todos ustedes, si viste el primer paso y en el segundo fallaste, entonces no puedes pensar que no sirves para emprender, no puedes pensar que no sirves para ser empresario. Porque si fallaste en la primera, tienes que volver a intentar. Si no, mira la historia. ¿Cuántos empresarios del último siglo? ¿Cuántos empresarios se equivocaron? No la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Tienes el ejemplo de KFC. Ese señor que, simple en su historia, recién a los 62 años descubrió la receta mágica para vender el pollo brostizado. Y antes de haber descubierto su fórmula para el pollo brostizado del KFC que hoy en día todos comemos, él es un hombre fracasado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y con respecto a los empresarios antiguos, que me puedo calificar donde estoy yo metido ahí, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, los que somos de mi generación, los que pasamos de 40 años, tenemos una gran responsabilidad porque si nosotros, si tomamos en cuenta lo reciente, la pandemia, la cuarentena, la post-cuarentena, la post-pandemia, como quieras llamarlo, si me preguntas a mí qué ha pasado después del reinicio cuando hubo teletrabajo y que ahora existe un poquito de teletrabajo en este momento, aún existe, ¿verdad? En Guayaquil aún existe. Si me preguntas a mí, yo he vuelto, estuve volviendo a sembrar, volviendo a sembrar. O sea, sí, tengo el negocio, tenemos los clientes, tenemos proyectos, tenemos todo lo que tú quieras, pero se está volviendo a sembrar porque la mayoría de los negocios que estaban en portafolio a punto de cerrarse antes de la cuarentena, por no decirlo, el 60% de nuestra cartera nos dijo en otro momento y eso a qué nos invitó a abrir nuevos mercados, hacer esa llamada telefónica que quizás no te atrevías antes de la cuarentena porque estabas cómodo con lo que tenías. Esta cuarentena nos ha desafiado a los empresarios de mi generación a volvernos a desafiar y ese desafío va a conllevar que los buenos resultados o los malos resultados que tengamos sea una experiencia para ustedes.